¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la ubicación del décimo espectro muerto que se encuentra en la luna. Después de cierto periodo aquí en el juego, liberaron por fin lo que es la aventura para conseguir el décimo porque solamente podíamos encontrar nueve. Ok, este espectro se llama Un Amigo Fiel y se encuentra en la luna, justamente en la mazmorra. No hay otra forma de encontrar este espectro más que a fuerza entrar por la mazmorra. Y tenemos que hacer la primera parte ya que este espectro dice que se encuentra en el foso. Aquí te muestro rápidamente donde se encuentra lo que es la mazmorra que se llama foso de la herejía. Y si tú no sabes hacer la primera parte de esta mazmorra, yo aquí en mi canal tengo un video de cómo pasarlo en solitario. Una guía de qué es lo que tienes que hacer, a lo mejor todavía tienes duda de cómo pasarlo. Y lo puedes hacer en solitario, no hay mucho problema. Simplemente es llegar a lo que es este espectro, sigan este recorrido justamente. Y van a llegar fácilmente a lo que es el espectro muerto. También al momento de que agarres este espectro, te va a dar un emblema. Sí, vamos a obtener un emblema y vamos a completar los triunfos, que son los 10 espectros obtenidos. Así que simplemente te dejo lo que es este video. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Yo me despido, que tengas mucha suerte. Bye, bye. ¡Hasta la hora! ¡Finalmente! ¡Finalmente! Cuando yo me vaya, tú serás libre. Todo se habrá terminado. Omar, ¿crees que... volveremos a vernos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!